una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 hablemos un poco de claudio fermín recordamos a claudio fermín político adeco que ahora es el jefe de campaña de henry falcón y estaba viendo alguna información que él compartía en un programa de unión radio donde él dijo lo siguiente henry falcón no está haciendo campaña para promoverse sino para salir de maduro poco más de un mes para las elecciones presidenciales en venezuela claudio fermín sigue siendo optimista sobre las opciones que representa para venezuela el traidor a la patria bueno el candidato henry falcón su jefe de campaña reconoce que el candidato es la mejor opción para salir de nicolás maduro recordó que su renuncia como candidato a los comisiones se debió a que considera la inseguridad jurídica generada por el gobierno apuntado al anuncio de diosdado cabello el pasado mes de febrero cuando asomó que propondría incluir en la cita del 20 de mayo las elecciones de una nueva asamblea nacional dijo fermín reaccioné frente a esto y dije que mi candidatura no podía tener como condición aceptar el desconocimiento a la asamblea nacional días después del lado oficialista retiraron dicho proyecto ahora del lado del ex gobernador del estado lara claudio fermín afirma que se mantiene en carrera a pesar de los anuncios del gobierno lo llevan a apoyarlo apunta que es la única opción real para salir de nicolás maduro falcón no cuenta con el respaldo de la mesa de la unidad democrática grupo que no reconoce el llamado al cne para las elecciones del 20 de mayo sin embargo claudio fermín confesó que existen algunos pertenecientes a ciertos partidos políticos que conforman la unidad en el interior que le dan su respaldo en secreto al candidato señaló el caso de la visita a caribe estado monagas en donde vio la directiva regional de acción democrática de primero justicia y de voluntad popular juntándose con ellos con quienes están postulando a la candidatura de henry falcón o sea que voluntad popular que dice que nanay nanay en secreto se reúne le dan el espaldarazo a henry falcón para que usted vea cómo es la política en este país aseguró que de acuerdo con encuestas el porcentaje de abstención ha ido bajando en las últimas semanas eso también es cierto eso no se puede negar una señal positiva para él y la campaña de henry falcón motivada por la demolición de el país frente a esto dijo que henry falcón no está haciendo campaña para promoverse a sí mismo sino para salir de nicolás maduro e instó a participar por necesidad y para cambiar el modelo económico y político de nuestro país esas fueron las palabras que dijo claudio fermín recordemos que este personaje pues fue protagonista de muchos hechos en caracas cuando fue alcalde para algunos fue bueno para otro fue malo en lo particular pues lo que conozco de la gestión de él pues yo soy un nini ni 100% a favor de una cosa ni 100% a favor de la otra otra de las cosas que ha dicho con veracidad es el hecho de que las encuestas dicen que cada día las personas están pensando en ir a votar aún cuando habían dicho que no hay gente que está queriendo sumarse a la a la elección para no darle la oportunidad o sea ellos están diciendo voy a ir a votar y vamos a tratar de ponerse la difícil a maduro mucha gente no va a ir a votar pero los que van a ir a votar no van a votar por maduro van a ir a votar por otro candidato que no sea nicolás maduro y el que va ganando las encuestas ustedes a quien le guste es henry falcón esa es una verdad que dicen los números que dicen las encuestas que se están haciendo es henry falcón que está ganando las encuestas y así que bien esa es la información que se está dando por ahora si no te has suscrito al canal suscríbete porque viene más información en unos minuticos no se despegue de su internet porque ya les traigo más información reciba un abrazo rompe costillas de su hermano y amigo filósofo 777 bendiciones y 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